¡Feliz! En esta presentación, ¡vámonos! En los César Mannirio Lucas con Claudio, Vardirio El cosmo se encuentra si te quiera dedicar pero no No, no si no. Yo voy a estar muy lejos de lo mío que te da Me ganó, me admiro Y cada vez me iré es una ropa sobre el mar En este corazón hay muchas mierdas No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entreverá Mi vida entera Según no nos encuentres ni siquiera de verdad Pero no, me olvides Yo voy a estar pensando en volver a empezar sin vida No, me olvides Yo voy a estar pensando en volver a empezar sin vida No, me olvides de decirte la verdad Yo vivo en la distancia pero puedo regresar Y amarte cada noche En cada estrada En cada estrada Seguro no nos encuentres ni siquiera de verdad Pero no, me olvides de decirte la verdad Pero no, me olvides de decirte la verdad Yo vivo en la distancia pero puedo regresar Pero no, me olvides de decirte la verdad Pero no, me olvides de decirte la verdad